Buenas tardes autoridades académicas, directores de programa, ponente, profesores, compañeros y demás asistentes de esta ceremonia. Para mí es un privilegio estar aquí en representación de los estudiantes del Máster Modalidad Online. Estar reunidos en medio de una pandemia significa mucho para nosotros. Hace algunos meses la vivencia de la graduación era muy distinta y aunque actualmente no podemos contar con la presencia física de nuestros familiares y seres queridos, estoy segura que se sienten muy orgullosos y felices de vernos alcanzar nuestras metas. Hoy culmina una etapa muy importante en nuestras vidas, pues finalizamos un proceso académico largo y riguroso. Vivir la experiencia de cursar un máster en una institución tan prestigiosa como EUDE ha sido de gran satisfacción. El elegir estudiar en esta escuela fue de las mejores decisiones que pude haber tomado, donde el proceso fue muy enriquecedor y obtuve un alto nivel de conocimiento en los cursos acorde a mi plan de carrera. El cursar las materias en una modalidad online fue retador al inicio. Sin embargo, me ayudó a descubrir nuevas formas de aprendizaje y explorar más allá de mis conocimientos. La escuela nos brinda muchas herramientas para poder sacar adelante nuestro estudio, pero depende del rendimiento y dedicación de cada uno de nosotros para culminar con éxito esta tarea. Estudiar de manera virtual requiere de mucho esfuerzo, disciplina y compromiso. Además, la llegada de la pandemia reforzó la importancia de la virtualidad, donde nosotros, los estudiantes del máster online, ya estábamos inmersos en este gran mundo. Durante las últimas dos semanas, tuve la oportunidad de venir a Madrid y vivir la experiencia EUDE con el Programa de Desarrollo Directivo Internacional. Este ha sido el complemento perfecto para mis estudios, ya que al poder interactuar directamente con los profesores y compañeros, pude obtener un panorama más completo e integral de mis estudios. Quisiera agradecer a los profesores por su gran labor, por compartir con nosotros todos sus conocimientos y por tener la disposición de estar siempre presentes, independientemente si estábamos al otro lado del mundo. Hemos recibido una formación académica de calidad con profesionales que dominan cada uno de los sectores que hemos estudiado y eso nos va a permitir afrontar todos los retos laborales y personales que se nos presenten en un futuro. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido durante todo este tiempo. está en nosotros contribuir con la sociedad, el país y el entorno que nos rodea. Los insto a seguir preparándose, a buscar ser mejores cada día, pues la educación y el fortalecimiento de nuestros conocimientos es algo que marcará nuestro futuro. Este título es el resultado del gran esfuerzo que hemos realizado. Muchas felicidades a todos los graduandos y como decimos en mi querida Costa Rica, Pura Vida. Aplausos 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 Gracias por ver el video.